Atletas juveniles se preparan a pesar de las condiciones climáticas y de no tener una competencia oficial en las siguientes semanas. Vicente Luna, técnico deportivo en atletismo, comenta sobre cuáles son las próximas competencias. Las competencias de primaria, se busca preparar y participar en ese tipo de eventos y en relación a la Olimpiada Juvenil por parte del Instituto Gratio. El técnico agrega cómo es la preparación de los atletas en esta etapa previa a los campeonatos. Ahorita el tipo de entrenamiento que se realiza en este momento es una preparación física general, en donde se busca desarrollar al alumno en una forma muy funcional y al mismo tiempo viendo sus capacidades en desarrollo. Atletas participantes en la pasada Olimpiada Nacional buscan tener una mejor preparación para obtener mejores resultados en la cita próxima. Mi propósito es salir más a competir, pero a competencias fuertes, donde tenga mucho nivel, para empezar conozca más ejercicios de personas que son profesionales e ir aprendiéndolos y así ya competir mejor en la Olimpiada. Pues, o sea, planeo entrenar muy fuerte, o sea, todo este año, venir constantemente, esforzarme al máximo, salir más a competir, que es lo que queremos, para ya no tener nervios y que como que tengamos más coraje en las competencias. Vicente Luna invita a todos los jóvenes de primaria y secundaria a realizar cualquier disciplina de atletismo en el Estadio Jalapeño de lunes a viernes en un horario de 4 a 6 de la tarde. Para el Portal Televisión, Josafat González.